Muy buenas, mi gente. Aquí nos encontramos nuevamente en un programa de Mundial de Qatar 2022 junto a Bamban. Y sí, vamos a hablar hoy un poquito sobre cómo llega esta Argentina a la final de este Mundial. Y damos comienzo rapidito porque Argentina, quien fue seleccionada para estar en el Grupo C, un grupo donde se encontraba Saudi Arabia, donde se encontraba Polonia y se encontraba México. Un grupo donde era sumamente favorecido Argentina, ya que Argentina venía de una racha de partidos sin derrota, sin conocer la derrota. Comenzaban obviamente con el last dance de lo que era de Messi, más comenzaba con una selección de una plantilla donde venía menos veterano, mucho más jugadores nuevos a la selección. Y así se mostró en el primer partido porque arrancó el partido del Mundial, donde arrancó Argentina proponiendo y vacunando a Lionel Messi, abriendo el marcador en el minuto 10 contra Saudi Arabia. Sin embargo, se le mostraba que los jugadores más jóvenes, un poco nerviosos, un poco que les llegó el Mundial a ellos. Aún así, dieron buen papel, pero cinco minutos de mala concentración les costó que Saudi Arabia le metiera dos goles en menos de cinco minutos. Y con eso, Argentina no pudo igualar, no pudo ganar y terminó con la primera derrota, dejando un shock en todo el Mundial, donde se decía ya que de ser la favorita ya era la más vulnerable, ya era la más la selección que iba a ser el engaño, la decepción, porque obviamente veían que la selección se iba a enfrentar a un México como segundo partido. Una selección mexicana donde hemos conocido por trayectoria de México que siempre es una selección complicada, que es una selección de Mundiales, una selección que aunque México no venía en gran forma en su modo clasificatorio hacia el Mundial, no venía en buena química y con ausencia de grandes jugadores quienes se quedaron atrás, como lo fue Laine, como lo fue Chicharito, como lo fue Tecatito. O sea, aún así este México podía sorprender y dejar hasta eliminada a esta Argentina por la sorpresa que hubo contra Saudi Arabia. Pues se da comienzo de este segundo partido y lo que no se esperaba del mundo era que Tata Martino iba a relegar a su equipo y a su selección y la iba a poner más defensiva y conservadora para intentar contraatacar a la Argentina, plan que no le funcionó, ya que Argentina vino, entró y en la segunda mitad, tanto Leo Messi como Enzo Fernández terminaron vacunando en ese partido, terminando ese partido 2 a 0 y dándole vida a Argentina. Una Argentina que terminaba aún así con 3 puntos, pero venía y se encontraba para un tercer partido contra una Polonia. Y en estaba la Polonia con 4 puntos y al ley del primero de grupo y México simplemente a diferencias de goles podía arruinarle. Y Saudi Arabia también podía arruinarle la clasificación a Argentina. Argentina entraba en este partido contra Polonia, era ganar o ganar. No existía un empate que pudiese darle porque por diferencia de goles se corría mucho riesgo, ya que México con una victoria y múltiples goles lo dejaba fuera. Arabia Saudita simplemente tenía que ganarle a México y dejaba fuera a Argentina sin importar el resultado de victoria, derrota o empate de Argentina. Así que Argentina entraba en este último partido de la ronda primero con muchas preocupaciones y con un tope muy alto y una presión inmensa. Tuvo que salir, salió contra una Polonia donde nuevamente vimos una Polonia que salió como Argentina, permitiéndole el balón a Argentina, tratando de cerrarle muy bien y a Polonia sabíamos que con un empate le bastaba. Buscó el empate, el partido, terminó perdiendo el partido. Encontró un Alexis McAllister en el 46 vacunando y nuevamente Julián Álvarez debutó con su gol en el 67. Así Argentina garantizando con este resultado y obviamente con el resultado de Saudi Arabia que México ganó, deja a Argentina como primero de grupo, del grupo C y Polonia termina pasando a la ronda 16 como segundo de grupo y cruzándose con Francia, lo cual vimos el resultado. Argentina entonces se encuentra contra una Australia, una Australia quien había sorprendido en el primer partido a Francia metiéndole un gol antes de los 10 minutos y luego de ahí Francia remontando, pues Australia venía con mucha motivación. Encontrándose con una Argentina que venía quizás que todos venían con la mentalidad de que ya había dado un tropezón, que era una Argentina accesible, que una Argentina que todavía no se había despertado, que no había mostrado por qué era una de las favoritas o mencionada ser una de las favoritas de este mundial. Aún así se encuentra y Argentina termina vacunando rápido, poniéndose en posición 2 a 0 gracias a Lionel Messi y Julián Álvarez. Luego de ahí entra un autogol por Enzo Fernández, dándole una vida ya al minuto 77 a Australia, lo cual Australia trajo una inercia inesperada, puso una presión y por poco logra hacer la segunda vacuna a Argentina. Aún así Argentina termina airoso en ese partido. Obviamente, como dice mucha gente, pidiendo un poco el tiempo, sale de ese partido completamente complicado, lo cual lo trae al partido contra los versus los Países Bajos y traía muchas dudas porque todavía no se había visto esa mega Argentina dominadora, arrolladora que se esperaba ver en este mundial, una Argentina cómoda. Vimos como todavía los jóvenes estaban un poco nerviosos en el partido. Aún así salen airosos, salen disfrutando, salen gozando en estos partidos. Llegaba ahora contra la naranja mecánica, contra los Países Bajos. Un País Bajos que venía de dominar a los Estados Unidos de América. Un Países Bajos donde Bangal venía nuevamente y el entrenador de Bangal no había conocido o no ha conocido una derrota en el mundial. Llegaba a este partido sumamente peligroso para enfrentarse a una Argentina. Una Argentina donde comenzó inicialmente nuevamente así como hizo contra Australia, como lo hizo contra México y como lo hizo contra Polonia. Múltiples goles adelante en el partido. Esta vez fue Naval Molina y Lionel Messi iniciando, vacunando en este partido. Se da la segunda mitad y en el 83. Uno de los grandes cambios que hizo Bangal le da a Wehors el gol de la inspiración. Llega el gol donde motiva a un Holanda y donde nuevamente Argentina se encuentra en un panorama así como le costó contra Australia. Tarden el partido, reciben un gol y el equipo, la selección oponente se le va encima. Le va proponiendo. Argentina ya estaba con una mentalidad de freno. Sabemos todos los que hemos jugado de fútbol que tan complicado es desacelerar y volver a acelerar nuevamente y de hecho falta en el partido. Así que Argentina estaba contra la pared. Estaba concentrada, tratando de no permitir que Holanda volviera y hiciera lo mismo que Australia estaba intentando, que era igualar el partido. Sin embargo, en el minuto 101, una falta del defensa que fue sustituido dentro de Argentina, una falta ingenua, le da la oportunidad de oro para los Países Bajos e igualar este partido y adivinen qué. Nuevamente, Wehors logra igualar una jugada sumamente ensayada, altamente riesgosa, pero maravillosa, e igual el partido enviando este partido a la prórroga. Yo entiendo que Argentina sintió un alivio al ser terminado, concluir los 90 minutos porque pudo reagruparse, pudo quizás Scaloni, los veteranos, volver a hablar con estos jóvenes y dejarles saber, oye, está cero a cero el partido ahora. Este partido ahora nos queda 30 minutos de prórroga y nosotros éramos los favoritos y seguimos siendo favoritos. Así que, seguir y se mostró, se mostró cómo las piernas ya de Holanda no daban, cómo lo dieron todo en esa segunda mitad en el partido. Argentina dominó ampliamente, propuso, 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 intentó ganar el partido, no pudo hacerlo, se fueron a la tanda de penales, lo cual sacó, todos conocemos y hemos visto la trayectoria de Argentina, cómo Dibu Martínez... ¿Logra darle la Copa América a Argentina? Sí, mi gente, es la portería en penales. Así que, nuevamente se encuentran en este escenario, aquí ahora contra los Países Bajos, Van Dijk falla porque Dibu acaba de adivinar el área y le logra detener el penal. Va el segundo lanzador de Países Bajos, también falla y obviamente Argentina comenzó con Messi metiendo gol, luego de ahí se fue Enzo Fernández, hace un fallo, pero le da la oportunidad a Lautaro Martínez para desahogarse, para meter el gol de la furia, de darle el pase para las semifinales a esta Argentina. Una Argentina donde se enfrentaba ahora contra Croacia, una Croacia quien venía de ser en el 2018 la finalista que perdió 4 a 2 contra Francia y una Croacia donde venía haciendo más o menos el mismo tramo que estuvo haciendo en el 2018, ya que en el 2018 Croacia una vez pasó a la segunda ronda, tuvo 3 partidos que se fueron a prórroga y a penales y los logró desafiar saliendo airosos, yéndose a la final y encontrándose una Francia donde simplemente Francia fue superior a ellos y le ganó 4 a 2. En este partido, Croacia llegaba también de haber igualado irse a penales, ganarle a Japón, ganarle también a Brasil y entonces encontrándose contra una Argentina eliminando a ambos por penales, se va entonces contra Argentina y Argentina en esta no deja duda. Es como que los muchachos ya se dieron cuenta nosotros ya estamos a un paso de llegar a la final estamos a dos pasos de levantar la copa, brindarle esta copa deseada tanto de Lionel Messi como Otamendi y Vimaría que sabemos que ya estamos posiblemente dándole la despedida como jugadores de la selección de Argentina y obviamente tratar de retornarle la copa tan deseada que desde Maradona no se levanta así que Argentina sale en este partido Lionel Messi abre el marcador con un penalti que creó Julián Álvarez Julián Álvarez luego de ahí termina vacunando dos veces en el partido y así dándole la victoria y una victoria donde Argentina mostró ser unida y arrolladora, lo que se esperaba de esta Argentina así que Argentina llega a esta final con sumamente confianza obviamente sabemos que la mayoría de los jugadores que participan en esta selección son bastante nuevos son jóvenes vendrán con mucho nervio pero entiendo que tanto Scaloni como Messi como Otamendi como Vimaría tendrán la misión de mantenerle las cabezas tranquilas y una vez este partido arranque y pasen los primeros minutos y no hagan errores mentales o de nervios y puedan aguantar quizás este ataque que tendemos que Francia va a intentar aprovecharse de ese nerviosismo de Argentina si logra retener y aguantar ese partido, ese ataque creo que Argentina nuevamente de ahí no importa si eres joven o no joven te remonta empiezas a creer ves que esto es un partido nuevamente como cualquier otro y empiezas a jugar y veremos entonces los fuegos artificiales que nosotros todos esperamos que va a estar proyectado para esta final ahora quien yo creo que va a estar participando en el once inicial yo creo que que saldrá Argentina con un 4-4-2 y si yo veo a Emiliano Divo Martínez en la portería veo la defensa de Navel Molina Cristian Guti Romero Nicolás Otamendi y posiblemente la duda está si veremos a Acuña el lateral o Tagliafico Tagliafico lo hizo muy bien contra Croacia pero todos sabemos que Acuña ha sido titular en la mayoría de los partidos obviamente tuvo suspensión y no pudo jugar en el pasado yo me voy que Marco Acuña va a ser el lateral del once inicial veremos a ver si eso se da lo que sí es que en el medio campo yo veo obviamente Rodrigo Depor Enzo Fernández Alexis McAllister y Paredes creo que Paredes aunque sabemos que Di María ya está listo para jugar nuevamente aún no conocemos si está al 100% y como ya no viene en ritmo en estos últimos partidos no creo que sería idóneo para Scaloni traerlo tan rápido en el partido como inicialista creo que Scaloni debería traer a un Ángel Di María posiblemente en la segunda mitad para inyectar esa velocidad y ese regate tan genuino como tiene el Fideo lo cual oye la gente habla siempre de que Messi 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 pero se nos olvida de que un jugador como el Fideo no lo volveremos a ver por mucho tiempo tampoco jugador muy muy determinante y hemos visto como en la selección de Argentina a través de los años ha sido inmensamente de suma importancia para ellos así dejaríamos la delantera de este partido con Lionel Messi y Julián Álvarez la dupla la dupla que se ha visto muchas imágenes donde Julián Álvarez se veía tomándose una foto muy jovencito con Lionel Messi como su ídolo y hoy en día está abrazándose como compañeros de selección oye este sería un día histórico histórico para Argentina porque desde el 86 Argentina no levanta una copa ya le toca está sacando América no ha levantado una copa América no ha levantado una copa mundial desde el 2002 que la levantó Brasil es hora ya de que le toque a América levantar la copa podrá levantar la copa Argentina lo veremos lo que sí podemos lo que sí podemos determinar es que si se gana la copa mundial Argentina se acaba todo es como solidificar toda la historia de quién el mejor quién no todo ese debate yo creo que se va hasta un fin yo creo que sería como el regalo futbolístico para la historia de la leyenda de los grandes y posiblemente considerado el mejor de la historia Lionel Messi creo que el fútbol se lo debe creo que nosotros también nos merecemos ver eso le estamos enviando las mejores vibras a Argentina y así como yo la tengo también puesta confío que Argentina va a ganar y que estaremos cantando todo así que definitivamente no se pueden perder esta final esto será espectacular gracias nuevamente por sintonizarme aquí a Mundial de Qatar 2022 junto a Bambam dejen su like dejen su comentario mueven la campanita para que puedan recibir todos los videos porque esto no se acaba tan pronto se acaba el Mundial aquí seguiremos haciendo videos de lo que son primero Mundial estaremos trayendo jugadores exjugadores profesionales aquí a ser entrevistados y aparte de todo comenzaremos con lo que son las ligas la Champions todos estaremos discutiendo de fútbol este canal se abrió para quedarse así que mi gente nuevamente gracias por sintonizarme aquí nosotros estamos si no saben cómo buscar aquí el canal mío el canal mío es arroba Héctor Bambam en YouTube por ahora luego de ahí hablaríamos a todas las plataformas ya sea Facebook TikTok Instagram etcétera etcétera pero yo le estaré dando cuando mejor me organice cuando cree ya la presentación y este video evolucione a otro nivel porque parece que vamos así que mi gente gracias nuevamente por sintonizar aquí conmigo y pasar un ratito la previa de cómo llegó Argentina a esta final nos veremos nos veremos luego chao chau chau